Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes Y ahora en el segmento del cuidado de tu mascota Tenemos el placer de tener por acá en el centro Nuestro amigo de veterinario Valverde Débora Valverde nos acompaña Y desde ya les digo que usted puede llamar a los números del canal Para poder participar en la rifa que nos tiene preparado el día de hoy Nuestra invitada, la licenciada Valverde Con la cual vamos a hablar sobre las enfermedades micóticas en la piel de perro y gatos Y usted llama y se puede llevar aquí este comedero Así es, vea un comedero Un comedero, un limpiador bucal y un jabón Un limpiador bucal y un jabón Esto es para perros Para perros Ok, llame, usted se puede llevar, está viendo en pantalla los productos que usted se puede llevar el día de hoy Solo tiene que llamar y perfectamente usted puede ser el ganador de estos premios Bueno, mi estimada doctora, buenos días, bienvenida Coméntenos por favor estas enfermedades micóticas que pueden sufrir en la piel los perros y gatos Muy bueno, cuando hablamos de enfermedades micóticas estamos hablando de enfermedades por hongo Estas enfermedades causan lesiones en la piel y muchas veces también un olor desagradable Esto es bastante común Inclusive hay perritos que tienen predisposición a padecerla mucho más que otros perritos Una de las características muchas veces de estas lesiones es que no causa comezón Entonces es importante, ¿verdad? Hacer una visita al veterinario para que él pueda diagnosticar y decir exactamente si es hongo o si es otro tipo de problema En dermatología las lesiones muchas veces tienden la característica es que se pueden padecer, ¿verdad? Por ejemplo, estas lesiones son circurcritas, son redonditas, alopecia, quiere decir que no tienen pelito Y muchas veces son como que tienen escamita Entonces es importante, ¿verdad? Que las personas que miren o que presenten su mascota este tipo de problema puedan asistir al veterinario ¿Por qué? También estas enfermedades pueden transmitirse al hombre o pueden transmitirse a otros perritos Una de estas es la tiña La tiña es un hongo prácticamente y puede transmitirse, la puede padecer el perro y el gato Y puede transmitírsela al dueño de la mascota Esta es la que hablamos de cuando los humanos vemos que andan como una pelusa blanca Son lesiones, ¿verdad? Redondas, circuncritas, sí pueden tener escamaciones Ahí podemos ver en esa imagen cómo se pueden presentar, ¿verdad? Estas lesiones no tienen pelo, por lo general son lesiones alopésicas Y pueden ser, ¿verdad? Tanto localizadas como generalizadas Cuando hablamos de generalizadas es que pueden estar en todo, en todo el cuerpo También cuando hablamos de infecciones o micosis, ¿verdad? También hablamos de micosis profunda, no necesariamente tienen que ser este tipo, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de micosis profunda es cuando estas ya han abarcado muchas más capas de la piel Y son mucho más peligrosas Ok, ¿y cómo se pueden tratar? Porque es interesante lo que usted está mencionando Son visualmente notables Además del olor que usted, bueno, del mal olor que esto saca Y esto es ya visualmente notable cuando ya están en un estado muy avanzado ¿O no? Se puede notar desde un principio que están sufriendo los perros y actos de esto Claro que sí, porque son lesiones, ¿verdad? Que comienzan pequeñas y van aumentando Son lesiones que comienzan, ¿verdad? Ahí con un puntito y van aumentando Entonces sí pueden observarse a simple vista Pueden observarse Entonces no hay que esperar hasta que el perro tenga generalizado, ¿verdad? Todo el cuerpo Sino que es necesario que en cuanto nomás vean una lesión o algo que le pueda llamar la atención Llevarlo al veterinario Y sí, existe tratamiento, ¿verdad? Estas enfermedades, por lo general el tratamiento es bastante prolongado Es bastante prolongado Además existe pues este fármacos que son vía oral El fármaco estópico Y que puede en verdad aplicárselo Pero siempre hay que consultar con el veterinario Porque a veces pues podemos estar aplicando medicamentos Que no son realmente adecuados para ese tipo de enfermedad Y podemos nosotros empeorar el caso Cuando uno de ellos está pasando por esto Tiene que mantenerlo agajado Me imagino que ando con el cuello isabelino para que no se rasque o no Y si hay mascotas en la casa que no tienen todavía esto Hay que apartarlo, por favor Hay que tratar de apartarlo, ¿verdad? Hay que tratar de que no estén juntos Porque sí, como dije, se puede pasar de un perrito a otro Inclusive pues del perro y gato al humano Entonces sí, hay que tratar, hay que separarlo, ¿verdad? Y no necesariamente el cuello isabelino El problema está, es de que muchas veces ellos comienzan a lamerse ¿Verdad? Y pueden infectarse ya con una pioderma Que es algo secundario a esto Y es una enfermedad bacteriana Y puede, ¿verdad? Este, empeorar el caso Entonces lo mejor pues es tratar inmediatamente este tipo de problema Llevarlo al veterinario Y mandar pues todos los medicamentos adecuados para este tipo de... Doctora, muchas personas cuando ven esto Ustedes decían que pierden el pelaje Se nota bastante la afectación en la piel Muchos no lo llevan a la eterna y toman la decisión de cortarle Dejarlo, si en la casa tienen la maquina Lo dejan pelón totalmente Esto es bueno, esto es malo Obviamente esto no va a corte, esto va a pronunciar más Va a sufrir más, por favor Bueno En los perros, en gatos es difícil En los gatos es difícil El problema está que al cortar el pelo Pues no vamos a hacer absolutamente nada No va a tratarse el problema, ¿verdad? Muchas veces, inclusive podemos nosotros hacer de que podamos propagar más Porque nosotros estamos cortando el pelo Y podemos contaminar otra área del pelo Pero por contacto se pasa Exactamente Entonces, no es conveniente Lo mejor Siempre yo digo Visitar al veterinario Porque este tipo de enfermedades muchas veces No sabemos nosotros mismos Que el dueño pues no sabe cómo tratarla El manejo de la enfermedad ¿Qué llega a provocar esto en ellos? En estos dos minutitos que nos quedan Puede provocar, ¿verdad? No tratarlas a tiempo Puede empeorar el caso Inclusive puede hacer de que se originen otras enfermedades secundarias La piel va a quedar débil La piel entonces puede estar ya expuesta Para que puedan entrar otro tipo Por ejemplo, una pioderma ¿Verdad? Y la pioderma pues ya es una enfermedad Como le hemos hablado anteriormente De origen bacteriano Y que puede hacer que se agudice más este problema ¿Qué hace que un perro o un gato sufra de esto? ¿Qué llega a provocar que llega a tener estas situaciones micóticas? A veces las condiciones ambientales El entorno donde se mantiene El entorno donde se mantiene La humedad, ¿verdad? Puede ayudar a que se vaya A que se desarrolle Malos hábitos de higiene Muchas veces también pueden hacer que se desarrollen este tipo de enfermedades Estamos hablando de no bañarlo Estamos hablando de no limpiar el lugar Exactamente, de no asear, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay perritos que tienen camas Entonces no lavar esas camas Tal vez periódicamente La toalla también Inclusive que ellos ocupan a la hora para bañarse También puede contaminarse con este tipo de problemas Y puede también hacer que este perrito se enferme O el gato también O el mantener el lugar no adecuado O sea, que ya se defeca y mantienen ahí Exactamente, no hay buenos hábitos de higiene Ok Doctora, ¿cómo se puede contactar con usted en otro medio inteligente? Porque si está pasando esto es un macoto Usted decía que esto puede ser una de las enfermedades Que se le puede transmitir al ser humano Producto de la mala higiene ¿Cómo se puede contactar con usted? Bueno, puede en verdad contactarse en Veterinaria Valverde Estamos en Vía Libertad Frente a la terminal de la ruta 116 Y también estamos en Instagram, en Facebook Y a los teléfonos 2280-0388 y al 8328-6708 Y ya tenemos al ganador de estos premios Luis Alberto Ramírez Telles Desde el barrio Omar Torrijo Luis Alberto Ramírez Telles Desde el barrio Omar Torrijo Te esperamos con tu cédula Venir a la intervención del canal Y aquí con mucho gusto te van a hacer entrega de ellos Mi estimada doctora, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Feliz año, feliz navidad Igualmente Y le esperamos el 2024 Claro que sí Y también el otro año Para que sigan ahí amando a sus mascotas Así es, muchísimas gracias doctora De esta manera combinamos la revista La mañana de este día martes Deseando que usted la pase muy bien Felicidad a toda la Guadalupe En el día de la Virgen de Guadalupe Y lo esperamos mañana miércoles 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos